¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a Juguetes Chulos. Mirad lo que tenemos hoy, un huevo gigante de Tomlin. Mirad qué miedito que dan. Pero antes de empezar amigos, manitas arriba, like al vídeo, compartid con todos nuestros amiguitos y suscribiros al canal amigos si todavía no forméis parte de Juguetes Chulos y no olvidéis darle a la campanita de la suscripción. ¡Empezamos! Mirad amigos, este huevo está hecho completamente de Play-Doh y vamos a quitárselo todo. Mirad qué zombie da mucho miedo. Le quitamos su ojo y fijaros va como todo lleno de parches de cicatrices y nosotros lo vamos a quitar todo. ¡Así! ¡Mirad qué ceja! Vamos a quitarle su gorro. Fijaros, todo completo. Y además le hemos hecho varias capas. Amigos, vosotros me podéis escribir en los comentarios si os gustan los Tomlin y si tenéis alguno. Mirad, le quitamos y la cerramos. Le quitamos todo esto así, mirad. ¡Todo se cae! ¡Todo se cae! Porque aquí está la última pieza de nuestro Tomlin. Que sabéis que son estos zombies tan chulos de tantos colores y tan diferentes cada uno de ellos. Y mirad amigos, ya llegamos a la última capa de nuestro huevo. Lo mejor de todo es que hay un montón de sorpresas. Vamos a quitarlo todo porque estoy deseando destapar las sorpresitas que tenemos hoy. ¡Vamos a ver! ¡Guay! ¡Hay un montón de cosas! ¡Vamos a destaparlo! Vamos a apretar y lo destapamos. ¡Mirad, amigos! Veo muchas cosas. ¡Y sobre sorpresa de los Tomlin! Vamos a empezar a destapar estos sobrecitos. Fijaros, pone que hay más de 100 para coleccionar. Tomlin in the town. Y además pone que son Crystal Tomlin. Vamos a ver. Por detrás no hay nada. Vamos a utilizar las tijeras para destaparlo. Porque no me gusta cortar la bolsita. A ver, ¿quién tenemos? Pues fijaros, amigos. Nos ha salido este y sí. Como pone la bolsita en la bolsita, son Crystal Tomlin. Porque, ¿veis? Es un material con un poco transparente, pero es de color amarillo. Fijaros qué chulo y parece un pato, ¿verdad? ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Soy un Tomlin! Fijaros, además, qué gorrita lleva. ¡Me encanta, amigos! Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a destapar otro sobre. Y virilitas. Y a ver cuál más sale. ¡Uy, a ver! ¡Qué chuli! Parece, amigos, que en estos sobres vienen animalitos. ¿Por qué? Creo que son animalitos, ¿verdad? Este que nos ha salido es como de color lila o violeta. Y, amigos, también se me ha olvidado decir que aquí tiene un agujerito para ponerlo en los lápices. ¡Mirad qué chulo que queda! Lo podéis utilizar para llevarlo al cole y tener los lápices más ZOMBLIN de todo el cole. Y fijaros, amigos, antes en el otro sobre se me ha olvidado enseñar el flyer. Fijaros todos los que hay para coleccionar. Están todos muy, muy chulos, ¿verdad? Mirad, aquí tenemos la parte de ZOMBLIN 2. Mirad qué chulos que son. Hay muchísimos, ¿verdad? A ver. Y mirad, en esta parte hay como vehículos para los ZOMBLIN. A ver si nos sale alguno. Seguimos. Vamos a destapar otro. Tijerita. Y vamos a ver. Espero que no sea repetido. ¡No! A ver, qué chulo. Es que me encantan, amigos, mirad. Aquí parece que tenemos un ZOMBLIN GRANJERO. Me he comido todas mis ovejas porque yo chupo sangre. Soy un ZOMBLIN. Qué chulo, amigos, mirad. Lleva como una especie de rastrillo o tenedor. Y fijaros el material que estirable es. Estira un montón. Y lo que más me gusta es que este lleva el detalle del sombrero. Fijaros por detrás qué bonito también. Y el player es igual que los otros. Vamos a seguir. A ver, todavía tenemos otro sobre ZOMBLIN. Y fijaros, este es diferente. Es mucho más grande. Así que sí, yo creo que estos llevan un vehículo y además un muñequito. Vamos a abrirlo. A ver qué nos sale. Y a ver qué vehículo tendremos. Guay. ¡Es una moto! A ver, vamos a sacarlo. Fijaros, nos ha salido una moto ZOMBLIN de color verde. Muy chula. Y fijaros aquí el detalle que tiene. Como de una calavera. No sé si lo veis porque es muy pequeñito. Y además tiene tres ruedas que pueden utilizarse para moverse. Y ¡tachán, tachán! Este es el ZOMBLIN que nos ha salido. ¡Ah! Yo creo que es una camarera. ¿Verdad? Porque, no sé. Lleva como una tarta o un mulato en la mano y está haciendo una pompa de chicle en la boca. Además lleva un vestido de color rosa. Es una ZOMBLIN muy coqueta. Y su flequillo también. Muy chulo. Mirad como es por detrás. Incluso con un lacito. Ese detalle me ha gustado mucho. Vamos a ponerla en su coche y... ¡Adiós! Me voy. Tengo que entregar este pedido. Vamos a dejarlo por aquí. Y amigos, seguimos porque hay un montón de sorpresas. Vamos a destapar este huevo de chocolate de la película de mascotas. Que fijaros, tenemos al personaje de Bridget. Que es esta perrita blanca tan valiente. Los chocolates. Me encanta el chocolate, amigos. Estoy deseando comérmelo todo. Pero primero la sorpresita. Fijaros, la cápsula es de color azul. Y a ver que nos sale... ¡Vaya amigos! Pues fijaros, nos ha salido un personaje de... Nos ha salido a Max, que es el protagonista de la película. Y además aquí lleva una ventosa para poder pegarlo en las superficies. He de decir, amigos, que este personaje ya lo tengo. Me ha salido repetido varias veces. Fijaros, amigos, aquí tenemos el flyer con todos los personajes que nos pueden salir. Vamos a seguir con otro huevo. Vaya amigos, me encanta el color de este huevo. de color rojo. Es uno de mis colores favoritos. A ver, también chocolate blanco, que me encanta. Vamos a abrirlo. ¡Uy! Tenemos una de color verde. Vamos a ver qué sorpresita se esconde dentro. Estoy impaciente. A ver, ¿esto qué es? ¡Pues mirad, amigos! Nos ha salido una sorpresita de los Angry Birds. Fijaros, son unos pajaritos muy graciosos. Y este, el que nos ha salido es un pajarito bomba. ¿Lo veis? Lleva en la parte de arriba como una mecha, porque este pajarito cuando lo lanzas, explota. Es muy bonito, tiene una cara muy simpática y también lleva una pequeña ventosa para poder pegarlo. Vamos a ver todos los que nos pueden salir. Guay, qué chuli. Hay bastantes. ¿Lo veis, amigos? Aquí aparece cómo se puede pegar, por ejemplo, en el ordenador. Seguimos. Vamos a ver, amigos, porque no puede faltar en un huevo de thumbling nuestro slime. ¡Oh, de pedo! ¡Guay, amigos! ¡Es una burbujita! ¡Ja, ja, ja! Tengo una idea. Vamos a vender un thumbling. Vamos a coger al patito y lo vamos a introducir. ¡Ja, ja, ja! A ver, mirar cómo está todo lleno de moco verde. ¡A mí me encanta comer moco! ¡Ja, ja, ja! ¡Está riquísimo! ¡Ja, ja, ja! Ahora, amigos, vamos a meter nuestro slime. A ver si hace una pedorreta. ¡Uuuh! ¡A ver! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro peo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Vamos a dejarla aquí y vamos a continuar. A ver... Tenemos una cajita de Hello Kitty. Aquí Aquí tenemos todas las que hay para coleccionar y hay un montón, y parece que están disfrazadas de Halloween, vamos a abrirlo a ver cual nos sale, a ver, esta parece que también está disfrazada de zombie o de momia, fijaros amigos que bonita que es, me encanta, tiene un montón de detalles, y yo creo que va de, no sé de que va disfrazada, de zombie, creo que va de zombie, pero ella siempre tan coqueta con su lacito, fijaros la parte de atrás, también el detalle de la colita, y si se le puede mover un poquito la cabeza, que bonita, me encanta, vamos a dejarla aquí, vamos a continuar, a ver, vamos a abrir esta cajita, que, uy que bien, es una cajita con un muñequito manga, que ya sabéis, que a mi me encantan, y que estoy intentando coleccionarlos todos, porque hay un montón para coleccionar, a ver cual nos ha salido, uy que bien amigos, esta no la tenía, tijeritas, y vamos a abrirlo, wow amigos, es que ya os podéis imaginar por qué me encantan, porque es que son súper bonitas, esta no la tenía, y estoy muy contenta de que me haya salido, estoy mucho tiempo esperando que me saliera esta, fijaros que vestido más chulo, blanco y dorado, con su accesorio, y fijaros, wow amigos, que pelo más chulo tiene, además nos viene con esta plataforma, para poder ponerlo, mirar, se pone así, y perfecto, me encanta, vamos a seguir, que nos quedan muchas cosas todavía, fijaros, tenemos unas cartas de Pokémon GO, a ver, vamos a abrirlas a ver, todos los que nos han salido, wow, y hay un montón de cartas, fijaros, en la parte de delante sale como un tipo de Pokémon, con todas sus características, y en la parte de atrás, Pokémon, fijaros todos los que hay, a mi me gustan mucho también los Pokémon amigos, uy, hay muchísimas cartas, mirar a Pikachu, me encanta, vamos a seguir amigos, que todavía nos quedan sorpresas, mirar, y ahora amigos, no me había dado cuenta que nos quedaba otro sobrecito de Tommy, vamos a abrirlo, a ver que tenemos, wow, este está muy chulo, fijaros, parece que está mirando con un telescopio, yo apostaría que es un pirata, fijaros, y además lleva su pelo rubio, y esto de aquí parece una barba, a ver, que guay, me encanta cuando llevan sombreritos, vamos a seguir, y amigos, solo nos quedan dos sorpresitas, vamos a coger esta Pokémon bol de aquí, y vamos a ver, uy, sí que suena, a ver, clop, ujo, amigos, mirar, nos ha salido un muñequito de los Minions, que sabéis amigos, que van a estrenar la nueva película de mi villano favorito 3, fijaros, este me encanta porque es diferente y se puede aplastar, y es muy blandito, además me encantan los dientecitos que tiene, y sus ojitos de asustado, muy chuli, amigos, y llegamos a la última, vamos a tirarla, wow, cuántos colores, amigos, mirad lo que tenemos, un pompero, amigos, que fijaros, es de las tortugas ninja, wow, vamos a ver si hace pompitas de jabón, lo doremos, y vamos a abrirlo, a ver, guay, amigos, sí que hay un montón de pompitas, vamos a ver si podemos hacer una pompa de jabón súper grande, allá vamos, guay, amigos, ¿los habéis visto? Han salido un montón de burbujitas pequeñitas, y ya está, y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy, recordad amigos, me podéis escribir en los comentarios, cuál de todas estas ha sido vuestra favorita, a mí la que más me ha gustado es, esta de aquí, nuestro topline, con su vehículo, con su moto, ya sabéis amigos, me lo podéis escribir, y si os ha gustado el vídeo, manchitas arriba, like al vídeo, compartir con todos nuestros amiguitos, y suscribiros al canal, que os perdéis los vídeos, y no olvidéis darle a la campanita de la suscripción, adiós, amigos, hasta el próximo vídeo, muaah.